Hola, hoy estamos con el Dr. Axayakotl Campos García Rojas, él es profesor del Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente coordina el Seminario de Estudios de Literatura Caballeresca, que está cumpliendo 10 años de ser fundado, y pues hoy nos va a hablar un poco sobre literatura caballeresca. Gracias, buenas tardes. Una novela de caballerías es a lo que también podemos llamar un libro de caballerías. Y podemos decir que los libros de caballerías son esos textos de ficción en prosa que fueron escritos durante el siglo XVI en España y después se difundieron a otras partes de Europa, pero que tenían toda una tradición medieval en justamente los textos largos de aventuras de caballeros y que estaban escritos en principio en verso, en Francia, pero después se escribieron en prosa, en castellano, en la península ibérica. El desarrollo de los libros de caballerías entonces en el siglo XVI fue durante ese siglo e incluso entrado el siglo XVII en lo que llamamos el Renacimiento Español o el primer siglo de los Siglos de Oro de la Literatura Española. Fue una de las literaturas con mayor éxito en ese momento, de la literatura en prosa, y efectivamente eran novelas de entretenimiento, textos que estaban escritos en ficción y que al público lector o escucha, porque en esa época no todo el mundo sabía leer, pero los libros de caballerías se leían en voz alta para un grupo, para una audiencia, y entonces lo disfrutaban, y era una manera de entretenimiento, era una literatura evidentemente para entretenerse y divertirse y evadir la realidad, aunque también trataban los autores de incorporar ciertos elementos didácticos o moralizantes justo por el ataque que hubo a esta literatura por parte de los moralistas o la misma iglesia que consideraban que no era una literatura edificante ni adecuada para que la gente leyera o estuviera en contacto con ella. Entonces los autores trataban de meter elementos que fueran valiosos y de utilidad para los lectores. Entonces, pero básicamente podemos decir que era una literatura de aventuras, de entretenimiento que gustaba al público de la época. Hablar de cómo surgió el género de los libros de caballerías, en principio tenemos que remontarnos primero a la Edad Media y de ahí incluso a lo que es el arquetipo heroico, las aventuras heroicas desde la antigüedad greco-latina y de todas las tradiciones literarias, donde hay héroes que no necesariamente son caballeros, pero que realizan algún tipo de hazaña y que con esa hazaña logran algún reino, rescatar alguna doncella o alguna circunstancia épica muchas veces donde podemos ver ya de alguna manera un germen de lo que será más tarde el héroe caballeresco, ya con características probablemente medievales. Entonces, hablar del origen del género, entonces en realidad podemos ir primero a ese arquetipo heroico y después durante toda la Edad Media que se desarrolla el género, este que les hablaba yo de los homo man artúricos, por ejemplo, y que se desarrollan a lo largo de ese periodo. Luego ya posteriormente, durante el Renacimiento, a principios del siglo XVI en España, entonces la novela o los libros de caballerías cobraron una dimensión específica y especial justo por las condiciones históricas que estaban viviendo en ese momento, muchas veces que están relacionadas con la conquista de América, por ejemplo. Entonces, ahí cobra una fuerza importante, además unido con la imprenta. La aparición, la invención de la imprenta a finales del siglo XV y su desarrollo durante el principio del siglo XVI ocasionan que este género se empiece a conformar ya no nada más desde un aspecto literario, como lo que decía hace rato de una literatura de entretenimiento, sino como una literatura evidentemente editorial que dependía de los intereses económicos de la imprenta, donde lo importante era producir un texto que gustara al público, que se vendiera, que cumpliera con las expectativas de un público y que entonces se pudiera imprimir y desarrollar y hacer muchas veces para que los ejemplares se pudieran leer o difundir de otra manera. Entonces, es un género que surge de esa manera. Sobre todo ya lo que son los libros de caballerías del siglo XVI en España. Es difícil decir cuál es la primera novela de caballerías, o primer libro de caballerías, justamente por esta tradición medieval que ya podríamos decir que desde entonces existía alguna primera novela, pero si nos restringimos a lo que es el siglo XVI y el género ya probablemente de los libros de caballerías del siglo XVI, yo diría que podríamos hablar de dos. Una que es no probablemente no el libro de caballerías, sino una obra con muchos géneros dentro de ella, que es el libro del caballero Sifar, que justamente sí habla de un caballero y sus aventuras, pero que tiene otras características, como por ejemplo, que en ella hay una sección donde se habla de cuentos, cuentos que son cuentos ejemplares, ejemplos, que el rey cuenta a sus hijos para educarlos. Y hay una serie de otros episodios que no son propiamente un libro de caballerías como los que hubo después en el Renacimiento. Esta obra es del siglo XIV. Entonces podemos hablar de un primer texto. De hecho, en el siglo XVI se intentó y se volvió a imprimir el libro del caballero Sifar como si fuera un libro de caballerías, pero no debe haber tenido mucho éxito porque no cumplía justamente con estas características nuevas y porque tenía unas características propias de otro momento. Eso por un lado, pero ya propiamente hablando de libros de caballerías, la primera novela que consideramos como tal y la fundación del género es El Amariz de Gaula de García Rodríguez de Montalvo, que fue la primera, que tiene un antecedente medieval que se ha perdido y después ya se reescribió y refundió en el siglo XVI y tuvo continuaciones. Las Ergas de Esplandear y una serie de obras que continuaron los hijos y los nietos de Amadís en una saga que se considera el ciclo amariciano. Entonces, de hecho, El Amariz de Gaula sirvió como modelo a otros autores y a otras novelas ya durante el siglo XVI. Entonces, la primera edición impresa que tenemos de El Amariz de Gaula es de 1508, pero al tener un antecedente anterior medieval. Después ya vinieron una serie de obras continuaciones de ella.